para todo México, Albert, ajá, es el HD, es el grande, Albert, ajá, ajá, y sigue, y sigue. ¿Qué pasó envidioso? Se te clavó una espina y ahora viene el blafemando, hablando, gastando saliva no me odies por ser lindo, yo no tengo la culpa si mis soundtrack les gustan a tus compas y a tus rucas yo soy original, con mucho estilo, yo soy el grande abranse a aquellos que mi rap les arde háganse pa' atrás, pónganse el saco y si no les queda pues traigo más pa' que sepan aquellos que me envidian y respetan, pa' que sepan aquellos que les calan mis letras, pa' que sepan aquellos que me retan la neta pues no son retas, tal ficulichitripa aquí se representa, a pesar de que hable mal de mi persona no me afecta, es más fácil que en bocas abiertas las locas se metan a pesar de que se esperan por quererme ver abajo trabajo le va a costar hasta estar en mis zapatos piénsalo bien antes de hablar, recuerda que en Culiacran lideramos en el rap, piénsalo bien, bien antes de hablar, recuerda que en Culiacran lideramos en el rap mi nombre es Albert, de donde es Culiacán como siempre representando a mi ciudadana te hace ese vídeo, saldame pa' mami también me siento complacido que hablen de mí es que es por ti, bueno, sé culichitripa y eso me inspira y me hace más seguir por favor mi totero, no te me vayas gracias a ti tengo gente que me aclama esas niñas por la calle me andan boceando si creen que me molesta, me están levantando mientras muchos me envidian, otros me aclaman mientras me mencionas me das más fama pa' que me tiras si también me admiras y escuchar al álvaro a ti te fascina yo tengo lo que a ti te hace falta que con ver mi fotografía tú te espantas nos tiran, nos envidian y nos quieren callar está seguro que esta rola carga en su celula soy tan famoso, tengo un club de admiradores envidiosos tienen autógrafo, una foto o rimas del monstruoso estoy muy ocupado para de ellos estar atento soy el futuro, no puedes detenerme, lo siento envidiosos de nosotros siempre están pendientes somos su modelo a seguir, aunque no lo acepten si les enseño, díganme por qué me odian por mi estilo, por mis rimas o quizá por mi rola al cantar me sueñan, HD les enseña rompo las reglas como Chalino en la música norteña si hace rimas, por favor, conmigo no las tiras conmigo no las tiras lo que hago está bien perro, dices que está culero no tengo la culpa, que no puedas hacer lo que puedo celosos de nosotros